hola bienvenidos una vez más espero se encuentren súper bien el día de hoy y aquí te comparto esta buenísima compra en lo que es el detergente de la marca persil si no estás suscrito a mi canal te invito a que te suscribas, actives la campanita y me regales un like y pues bueno vámonos para la tienda por el detergente persil me vine para la tienda y me encuentro en la tienda de walmart ok entonces vamos a estar realizando esta buenísima compra en este detergente miren estas botellas estaba yo checándoles el precio y estas están por los galones grandes están por 19 dólares con 47 centavos vamos a irnos por el persil las botellas de estos galones que les voy a estar mostrando aquí miren estoy revisando estos precios en estos detergentes estos detergentes no los había yo visto de esta marca pero pues no suena nada mal así es que nos vamos a estar llevando el persil por acá déjeme checar aquí están miren aquí están estos buenísimos persiles de 5 dólares con 44 centavos precio de tienda 5 dólares con 44 centavos me voy a estar llevando la cantidad de 5 persiles miren podemos llevarnos lo que son las bolitas los que son de discos o los persil de líquidos yo voy a estar llevándome los de discos y también los líquidos bueno vamos a estar comprando la cantidad de 5 cada uno con precio de venta de 5 dólares con 44 centavos cada uno vamos a estar comprando la cantidad de 5 detergentes por los 5 se nos hace un total a pagar de 27 dólares con 20 centavos vamos a estar pagando 27 con 20 pero y bota tiene un reembolso de 2 dólares para estas botellas de persil límite 5 veces así es que nos van a estar regresando lo que son 10 dólares quedando nuestra cuenta por 17 dolaritos con 20 centavos por los 5 botellas o dividido entre los 5 nos quedan por tan solamente 3 dolaritos con 44 centavos está buenísimo para aprovechar si ustedes tienen cupones para los persil les va a quedar mucho mejor y si no es un buenísimo precio para aprovechar en el detergente persil miren aquí tenemos otro reembolso pero este es para las botellas grandes de persil y es de 3 dólares es el reembolso de la aplicación de y vota si no tienen la aplicación de vota por ahí les voy a dejar el enlace para que la